Mientras el jefe de guardias del ejército del Reino Unido, Paul Carney, llama a prepararse para una guerra contra Rusia, los supermercados británicos tienen las estanterías vacías. Las suelgas a gran escala desencadenadas por los sindicatos en Felixstowe, el mayor puerto de contenedores del país, causarán una perturbación generalizada en la cadena de suministro e interrumpirán el comercio por un valor de 700 millones de libras esterlinas. Esto provoca la escasez de productos en las tiendas antes de la Navidad. Unos 1.900 miembros del sindicato UNITE iniciaron una huelga de 8 días en el puerto de Suffolk, según informa el medio británico Daily Mail. Los expertos han advertido de que la escasez podría ejercer presión sobre el precio de los productos y esto alimentaría la inflación ya desbordada, quizás hasta hacerla saltar por los aires en la Navidad, ya que los británicos se enfrentan a la crisis del costo de vida más grave en 60 años. ¿No es eso lo que debería preocuparle el gobierno británico ahora mismo? Pero Carney no es el único paranoico en el Reino Unido, pues en junio el general Patrick Sanders, que es el oficial más alto del ejército británico, dijo, somos la generación que debe preparar el ejército para luchar en Europa una vez más. Parece que se han olvidado, de que ya están participando activamente en el conflicto de Ucrania. Un total de 436 mercenarios británicos arribaron al país eslavo, pero de ellos 160 huyeron y otros 141 fueron eliminados por las tropas rusas. Los que fueron capturados y están a la espera de su ejecución en la República Popular de Donetsk deberían ser un buen ejemplo de lo que les espera allí. Si te gustó este contenido. Suscríbete hasta la próxima.